hola hola aquí blue valkyrie con otro pequeño vídeo de journal en esta ocasión les voy a mostrar esta libretita que me compré una libreta kawaii la compré en una ahorrera por la módica cantidad de 20 pesos mexicanos este de hecho ya la abrí está muy bonita realmente está muy simpática la libretita y la razón de este vídeo es porque la idea es hacer un anime yo no la buena verdad nunca he hecho uno ay se pegó lo que pasa es que le hice una como fundita de plástico ay fácil por eso soy el plax este le hice una fundita de plástico bien sencillota y sin mucho chiste y así bien de hágalo usted mismo a lo mejor no se nota mucho pero si ahí se ve de hecho aquí puedo meter mi dedito ahí está el plástico la pegué bien sencillota con cinta de esta invisible porque era un pedacito de práctico transparente que tenía de algunos trabajitos es sencilla es de rayas y viene aquí se ve aquí también se nota la cinta se nota más que quise evitar que se viera mucho la cinta de esta parte por eso decidí hacerlo así según la notita del empaque el empaque está muy bonito muy simpatico dice libreta kawaii aquí dice la etiqueta del inventario está bien fea pero bueno es lo que viene a ser el código de barras piense cuánto estaría al principio dice libreta kawaii modelo medidas 20.4 centímetros por 14 es casi mi medida a 5 pero es un poquito más pequeña porque la medida a 5 creo que es 21 por 14.8 la recomendada tres años en adelante cuaderno profesional de 60 hojas tipo raya me gusta más que fuera de hojas blancas para dibujar o de hojas cuadriculadas me gustan más este ese tipo de hojas pero bueno no hay problema igual nos va a funcionar esta es la primera vez que voy a empezar un anime journal la mala verdad nunca había hecho uno sin embargo he estado checando varios vídeos en internet en especial especialmente en youtube y se ve bastante divertido y más que nada porque porque ha habido algunas ocasiones a mí me gusta mucho ver anime que me ha tocado este ver algunas series que me llaman mucho la atención que me gustan de principio a fin esperando que tengan a lo mejor unas temporadas extras este el detalle es que de repente me quedo con la duda de qué fue lo que vi de hecho aquí en mi teléfono encontré esta página super aficionados oigan está muy muy padre que dice anime estrenos invierno 2022 mencionan que la temporada de invierno en Japón comienza en diciembre este de anime y se podría decir que ahí empieza el anime en el año entonces hice una mini listita con la lista que viene en la página y estas son las que vi en invierno empezando el año pasado del 2021 empezando en diciembre y me di cuenta que es una larga lista de hecho a la parte de atrás apunté otros pedacitos que vi hay unos espacios en blanco y es la que corresponde a primavera de hecho son poquitas y aparte bueno me ha faltado checar cuáles son las que continúan de estas que ya vi porque muchas no cuentan con 12 o 13 capítulos por temporada sino que pueden alargarse hasta 26 digo estoy viendo el anime Dragon Quest las aventuras de Dai o Dai no Dai Voken y ya lleva como 72 capítulos no recuerdo cuando empezó pero bueno la vi desde el principio también quería hacer lo mismo con Shaman King que supe hace poco se terminó me supongo que fue empezando la temporada de primavera cuando terminó la serie no recuerdo ni en qué capítulo me quedé así que por eso he decidido comenzar un anime journal espero que me quede bien igual es por eso decidí hacerlo en esta libretita tan sencillita y de pocas hojas porque este no sé cómo cómo lo vaya a hacer o o que vaya a poner en él lo que sé es que voy a hacer por decir este aquí voy a hacer la portada y te voy a poner no pues que por decir las series que vi en invierno porque no más voy a empezar con las series una lista de los nombres de las series que vi empezando la temporada de invierno y luego ya ahora sí bien voy a tratar de dedicarle una hoja al anime que estoy viendo ahorita en primavera de hecho este aquí en mi pequeña lista y más o menos he checado este con cuáles voy a empezar voy a empezar con la de el ascenso de un ratón de biblioteca esa serie me gustó mucho ya va por la temporada 3 yo ya me vi la temporada 1 y 2 ahorita la que están este proyectando por decirlo así en este en esta primavera sería la tercera temporada la segunda temporada de Tate no Yusha no Nari Agari o el no me acuerdo como se podía traducir pero es The Raising of the Shield Hero esta es la temporada 2 la que me está gustando mucho y que es un estreno es la de Spy por Family está muy bonita también pero ahorita tengo imágenes de Tate no Yusha y Honsuki no Gekko Puyo así es que de esos quiero hacer lo que vienen siendo sus respectivas hojas o spreads en esta libretita espero que me queden bien y pues más que nada eso voy a intentar grabar lo que viene siendo aquí la portadita de la de lo que viene siendo este diario este lo voy a ir grabando en en pedacitos me disculpo de antemano pero es la es la forma en la que voy a poder sacarlo una para no hacer el video tan largo y otra para que este si ven algún problema como la luz este el la edición y todo eso tomen en cuenta de que pues lo estoy haciendo con un celular básico y en pedacitos este les agradezco mucho mucho que que me sigan que este espero que les sirva como inspiración más que nada porque yo no soy experta en esto de hecho como les comenté al principio es la primera vez que voy a hacer un anime journal y quiero pues más que nada tener una especie de diario de recuerdo de que es lo que he visto de anime recientemente va a ser una dicea yo como voy a hacer una portada en lo que van haciendo la libreta me gusta el tal cual es pero pues si vamos a intentar perdón hacer una una como se le llama una especie de ojita de introducción para que sepamos que es me encontré esta impresión los dibujos son de una artista muy reconocida Inma este la pueden encontrar en Debian en Instagram si mal no recuerdo este y más que nada en YouTube tiene varios videos de de tutoriales para dibujar me gustó mucho este y creo que si queda bonito vamos a ver que tal porque para la acomoda es lo bueno vamos a recortar esta imagen con cuidado los personajes es un fan del anime ay ya se me olvida el nombre luego les digo como se llama ya lo vi hace mucho está muy padre voy a poner esto un poco la dedito a lo mejor si aquí tengo estas letritas también chiquitas y bien malimpresas porque mi impresora pues no tiene mucho vamos a probarles que recorten esta es una tarjeta de presentación miña en este lugar si entran a este link ustedes pueden checar en qué otras redes sociales me encuentro acá escribí en un pequeño post-it journal lo vamos a remarcar con esta pluma de no es de gel es como que de tinta líquida que es el sistema líquido de hecho no recuerdo si todavía hay de estas en Office Depot a ver a ver de que lo pongo más abajito estas son las aquí si están hechas tipo sticker con una maquinita llamada Siron pero pues no tengo todas más aquí esta lo puedo dejar acá de este lado adentro para que sepan de quién es pero si no luego veo pero muy probable es que sí ponga esta tarjetita de hecho es un sello que mandé a hacer para hacer tarjetitas en hojas de papelito reciclado todo sea por ayudar al planeta un poquito vamos a ver más o menos más o menos yo creo que ahí no sé si poner esto acá arriba así medio el 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 que quedar súper perfecto y puede hacerlo de jornal esto se lo voy a tapar porque no me llena mucho no sé si poner estas tiritas estas son unas impresiones que hice en hojas de máquina con cuadrados de 5 milímetros necesito que esté más ancho, o ponerlo más abajito, no sé que si lo pongo más abajito queda bien, como tipo washi tape, voy a ponerlo abajo, acá tengo más, acá tengo más, creo que tengo unas más cortitas, aquí hay otra, esta es más gordita, pero es más chiquita, no, están más las otras, están más gorditas, podemos usar dos, se supone que son hojas celestes, pero no se notan mucho, mejor lo pongo más abajito, ahorita vea, me está gustando de este lado, y se pega, que realmente hacer unas, no sé si, ponerle cositas, es algo complicadillo, vamos a ver, vamos a cortar estas también, vamos a cortar este pedacito, disculpen si salgo de la cámara, y quitamos este exceso de acá, para que queden los cuadritos, como si fueran washi tapes, aquí, aquí va uno, vamos a poner el otro de acá, no tengo washi tapes de estas de cuadrícula, pero pues me sirven bien estas hojitas, para que eso funcione, yo no quería que se hiciera el dedo tan largo, pero bueno, pues ahí está, vamos a empezar a pegar, ahorita lo voy a hacer, voy a hacer una pausa, para ir acomodando un poquito las cosas, y luego regreso, bueno, pues así va quedando, utilicé este post-it, para ponerlo aquí, ya como de las letras, de las stickers anime, y escribí, pegué, yo, no recuerdo el anime de esta serie, yo la vi hace mucho, estaba muy padre, la mera verdad, se me olvidó el nombre del anime, pero bueno, aquí estoy poniendo estas tipo washi, lo que quiero poner en esta partecita, es lo siguiente, hace poco, si siguen mi canal, alcancé a conseguir una libreta Midori, y viene este sticker, así que lo que quiero hacer es sacar una, para ponerla en esta partecita, y anotar los datos necesarios, voy a decir mi nombre, el volumen que es, cuando la empecé, cuando lo voy a terminar, lo que no recuerdo es para qué dice, para la librería de, no entiendo qué significa eso, ah, ya se pagó, pero bueno, esa es la idea, de momento esta es como quien dice, la portadita, me gustaría hacer lettering, pero no soy muy buena en eso, también estoy pensando si le pongo mi tarjeta aquí, le pongo algunas cosillas, o a ver qué onda, no sé, pero se me hace mejor lo otro, para saber, este, lo que se necesita, o tal vez nada más por un recorte, mi tarjeta la pongo aquí arriba, y abajo le escriba, empieza, termina, otra cosa que me ha pasado, que no tengo de momento, son stickers de números, y quiero ponerle aquí arriba, 21 a 22, que viene siendo, la fecha, en que empieza la temporada de, de anime 2022, que vendría siendo en diciembre del 2021, y bueno, es más o menos un poquito, de hecho, tuve algunas dificultades, porque pegué primero esta, y luego me acordé del post-it, de florecita, así es que tuve que levantarle un poquito, y estaba bastante pegado de esta parte, por suerte del centro no se pegó mucho, y no se maltrató ni nada, bueno, aquí se nota un poquito que la hoja sí se, está a punto de maltratarse, pero no fue mucho, así que, de momento sería eso, este, voy a mandar imprimir, el recuadro que les comento, para ponerlo aquí, a ver que tal se ve, o voy a ver que otra cosa, le, le agrego, en este espacio, y aparte lo que les digo, la de 2022, otra cosa sería ponerle aquí, 2022, o 21-22, que corresponde al año, pero bueno, eso ya lo voy a decidir, en un ratito más, este, va a seguir en otra parte de este mismo video, que les voy a compartir. Como aún no termino, la hoja principal, muy poquito, me falta llenarle aquí, ya no mandé imprimir la hojita, en base al Midori, pero, me encontré, estos dos, estos, stencils, creo que se le llaman, esta es más chiquita, esta es mucho más, más grande, y planeo, sacar las letras de, 2022, y ponerlas aquí, a ver cómo me va, por cierto, ya recordé, el anime, de este, de este fanart, por Inma, se llama el anime Durara, muy, muy bueno y recomendable, además que no recuerdo queño es, pero si es, ya viejito, bueno, primero, voy a medir, de aquí a aquí, son cinco y medio, vamos a ver, cinco y medio, estos son de cuatro, casi, y esta es más chiquita, dos y medio, lo más peor es que yo sé las grandes, igual forma, aquí tengo una hojita, un pedacito de hojita, que me encontré para, para escribirlas, y luego ya veo, recortar cada letrita, y pegarla, pero bueno, eso lo van a ver, en un ratito más, a ver qué tal nos va, no se nota mucho, pero aquí escribí, 20-22, con la plantilla grande, y aquí 20-22, con la plantilla chiquita, los voy a, pintar, y vamos a decidir, qué números voy a, voy a utilizar, para poner, para eso, planeo utilizar, mis, este, marca textos, mis marca textos, los compré en Office Depot, hace un tiempecillo, tienen lo que viene siendo, punta, gruesita, no recuerdo, cómo se le llama esa punta, y punta, delgadita, como si fuera, un, un delineadorcito, son seis tonos, voy a ver, qué tonos, utilizo, porque voy a poner, cada, cada número, por un color, lo más probable, es que el amarillo, no lo use, porque el amarillo, no se nota mucho, pero tengo estos, estos cuatro, y lo más probable, es que use estos, el naranja, me gusta, pero no tanto, prefiero estos cuatro tonitos, este es morado, se ve, más azul, oscuro, pero es morado, vamos a ver, qué tal me va, aquí ya, hice, dos mil veintidós, con los, marcatextos, verde, rosa, morado, y azul, ahorita, seguimos con los grandes, a ver, qué tal me va, me estoy tardando, un poquito, porque estoy usando, la punta madurecita, tengo, tengo que irme, de preferencia, sin salirme, de la línea, y la línea, está realmente, muy delgadita, espero, no batallar, con estas, que son, unas letras, digo, unos números, más grandes, de hecho, estoy planeando, ponerle, con otro tipo, de marcador, a ver, qué tal se ven, para evitar, que sean, este, cómo se le llaman, muy fosforescentes, es una locura, hacer esto, pero es bastante divertido, he perdido, este, te despejas, un ratito, bueno, utilice, estos, para delinear, las letras, digo, y darle con letras, los números, y decidí, usar, la plantilla grande, acá tengo, la plantilla pequeña, este, con, los números, del 2022, estos, si los hice, completamente, con los marcatextos, el delineado, y el relleno, pero, decidí no usarlos, mejor voy a usar, estas letras, digo, estos números, se me hicieron, más bonitos, y más grandecitos, además, que mi habilidad, para cortar con las tijeras, ahí Diosito, así que da miedo, ahí está, y, no es del mismo tono, rellené, con estos marcadores, azul, acuarelo, son, plumones de dibujo, en tonos pastel, por eso, no, no se parecen mucho, se supone, que este es azul, y se ve medio lila, o sea, este es el moradito, este más o menos, le da el tono, ahí, equivocé, este es el rosita, este también, más o menos, le da el tono, y el verde también, así que debe ir así, tatatán, y, falta ver, cómo acomodarlas, así, 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 todos, todos en filita, india, o qué, te checo, estas washi tapes, las compré, no sé si son washi tapes, vendrían siendo más que nada, cintas decorativas, porque son plásticas, no son, de papel, compré el paquetito, creo que venían tres, sí, venían tres por paquete, así, voy a poner la estantita, también, me recordé que tengo estas hojitas post-it, chiquitas, y también tengo estas más grandecitas, porque así, como que nomás el 20-22, así, se ve muy solito, estoy pensando si le pongo de estas, chicas, o a ver, como quiera, ahí va diciendo, como tengo rosa acá, lo más probable es que use este, amarillo verdosito, abajo, no recuerdo si tenía, usualmente, agarro de estos paquetitos, hago paquetes más chiquitos, para no traer todo, son 400 hojas, ya usé, vamos a ver, vamos a ver, tan grande está, no sé si está grandecito, lo que hacer es cortarlo a la mitad, y poner, no tira, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, otra cosa sería, utilizar este celeste, o el verde, agua, no, pero prefiero estos, me gusta más que lleve, también un poquito de fosforescente, para que no, no se vea tan, tan sencillito, vamos a ver, 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 aquí es la mitad, voy a ir por mi exacto, regresé, antes lo tengo, voy a cortar la mitad, la hoja, lo que me gusta de estos post-its, es que como tienen el adhesivo, no es muy, muy fuerte, es livianito, está bien, porque así puedo cortar la hoja, sin problema, le puedo poner un pedo aquí, y el otro pedo acá, vamos a ver, a qué altura, más o menos así, responde así, a lo mejor no me quedo muy derechito, pero, pero bueno, vamos a ver, más o menos así, sí, vamos a ver cuántas me quedan de, para más o menos centrarle, un centímetro, y un centímetro, ok, más o menos un centímetro, para que me quede relativamente derechito, así, más o menos, porque pues no, no me va a quedar tan exacto, pero bueno, vamos a ver, voy a mover tantito, porque no me quedan de saber, más o menos, de hecho, así ven aquí, encontré esta post-it, desde el mismo tonito, amarillo verdoso, en forma de corazón, pero, de momento, no lo ocupo, algo así, vamos a ver, y acá es este otro pedacito, creo que no me quedó derechito, me quedó medio, medio movidón, creo que no me quedó, a la mera mitad, no, 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 parece que sí, yay, pensé que no iba a embonar, ok, ahí está, vamos a poner, y más o menos, y ahora este, y ahora este, más o menos, más que como que, la mitad de aquí no me llena, a lo mejor ahorita le pongo algo, digo, todavía falta checar las, guachis, de acá, pero hay un más o menos, más o menos va quedando, vamos a pegar estas hojas, para que no se nos muevan, el confiable, pegamento, en barra, aunque, he de comentarles que, creo, es de gel, o algo así, ah sí, miren aquí dice gel, y sale bastante bueno, quiero conseguir este, pero el que es morado, para poder saber, a qué le estoy pegando, porque si no, luego no, no te das cuenta, de si le embarraste, el pegamento, no al pedacito, pero bueno, aquí yo no, voy, no te muevas, ahí está, un poco acá arriba, vamos aquí, y, vamos a ver, si se ajuste bien, y, bien pegadito, ahí está, ahí está, lo bueno va a ser acomodarle, los números, pero, hay un más o menos, vamos a ver, vamos a ponerle, los pedacitos de washi, cuáles estarán buenos, bueno, se supone que ese es azul, morado, ponerle tonos que no, que no tengan, que se vean así, como este, aqua, aqua, este de rayitas, me gusta mucho, también, este de flechitas, más bien dicho, voy a ponerle uno ahí, en medio, este amarillo, también está bonito, este que tiene figuritas, de rayitas, líneas, más rayitas, pero inclinadas, este me gusta, también está bonito, a ver, rosa, verde, azul, morado, bueno, como este no se ve tan azul, sería bien ponerle un azul, como este, de las rayitas, no sabe, se los pego mucho, así, como que así, creo que esté muy pegado, pero no se ve mal, pero neta veo, vamos a ponerle, de estas, de esta guay, donde estás, donde está el inicio, ay, ay, encontré la puntita, vamos a ver, es como por aquí, ajá, un saludo, vamos a ponerle, un saludo, espérale, y, y, un saludo, ya, y, 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 un saludo, Aquí, otro pedacito, más o menos igual, ok, listo, ho, 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 aquí, pero bueno, le doy la vuelta a la libretita, porque si no, no puedo, es que lo malo de que mi celular no esté tan, no tengo tan buenas para. Ahí están, dos pedacitos, washi tape. Vamos a ver, un pedacitos. No sé si ponerlo así todo escaladillo, o a la misma altura. Necesito checar que pegue en la cinta. Ay, ya me está gustando como se ve, yay. Vamos a ponerle su tapita, más la cinta, para que no se me vaya a perder el inicio, porque lo hago, no sé qué estoy haciendo. Aquí está. Primero. Listo, ya quedó. Ya quedó la cinta. Al final voy a guardar todo, porque es un mugrero. Bueno. Creo que voy a pegar lo que viene siendo los números. Lo voy a poner pausa tantito, porque sí necesito hacer movimiento, ya que el soporte del celular, pues me está estorbando. Al fin, ya le puse los números. Se ve bonito, me está gustando como va quedando. Bastante colorido. Digo, puesto que los animes que veo, aunque me enfoco más por los de fantasía, magia. Sí, estilo Dungeons & Dragons, este, los también veo de escolares, de todo tipo, casi de todo tipo, este, pero, preferentemente me gustan más los de, los de, este, los de fantasía. Bien, encontré estas estrellitas, las compré hace mucho tiempo, porque son las solas chiquitas, y las voy a decorar tantito con ellas. Estas se pegan remojándolas, pero pues yo voy a utilizar pegamento. Voy a usar pegamento. Y también tengo plateadas, no me había fijado, qué buena onda. No sé que nada más tenía, azules, super. Voy a poner las plateadas chiquitas. Que ni recuerdo cuando las compré, pero seguramente fue hace mucho. Ay, no, estas es azul. Una plateada. Voy a poner más plateadillas. No le quiero imaginar a muchas estrellitas, porque luego, este, puede ser que las, que me estarben en el momento de trabajar. Describir más que nada, aunque planeo hacer una sola. Describir más que nada. y y así es de repente menos como van lo voy a no le quiero poner mucho tampoco lo quiero me va a saturar unas azulitas y más o menos no quiero pegar tantas cosas pensé que nada más eran azules es que tengo tantas cosillas que compraba antes pero después con el tiempo uno ya no los va usando y los va guardando lo bueno es que llegan momentos como este donde ves la oportunidad de usar creo que ni pegó no todo el pegamento se va por un lado me queda más en los dedos que donde debe ir no creo que se pegue a la pasta pero no voy a hacer no tengo idea de cuánto se está haciendo este video pero de que es largo es largo no es por aquí no va a irme acomodando como quieras las cosas pero voy a cambiar estas para que no queden tan juntas estas grandes ay se me peguen, se me peguen donde deben se me peguen en los dedos las pequeñas se llenan de pegamento y las grandes no osea que onda, no te pasa cuando sucede ahí esta está sencillito pero me gustó y le da un toque especial las estrellitas ay discúlpenme que no les puedo mostrar bien por la posición del tripié de mi celular pero bueno ahí está se me hace que en esta tarjetita aquí abajo voy a poner comienzo y final se me olvidó poner tengo que escribirle lo de volumen lo más probable es que lo escriba aquí abajo volumen 1 realmente se usa de esa forma para saber este cuál es el volumen del libro que o libreta o diario que estás haciendo así es que eso se los voy a mostrar después ya lo mejor ya con una hoja dedicada a lo que viene siendo el watch list de invierno que fue donde empecé a ver anime en este año 2022 les agradezco mucho que me hayan acompañado en este pequeño set up algo así espero que mis siguientes vídeos les siga gustando cuídense mucho bye adiós 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 adiós